El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo No tiene mucho sentido si la fiesta no se contempla dentro del contexto histórico en el que hoy está situada, dada la situación en la que vive la Iglesia. No tendría sentido hablar de la destitución y de la exaltación de la Eucaristía en un momento histórico en el que tanto el concepto como la realidad como la fe en la Eucaristía han sido eliminados y erradicados enteramente del ánimo y del corazón del pueblo cristiano. Por eso es necesario, afuera de realistas, que examinemos el contexto histórico en el cual en estos momentos en los que estamos viviendo esta fiesta tan extraordinaria se celebra. Y acerca de lo cual hemos de comenzar diciendo que existen en el Evangelio unas palabras o avisos de nuestro Señor, los cuales como siempre sucede, son abandonados, olvidados, desconsiderados e incluso escomoteados. Las palabras a las palabras a las que me refiero, realmente importantes, las cuales hacen referencia a los últimos tiempos, son aquellas en las cuales decía nuestro Señor Jesús. Cuando veáis la abominación de la desolación, sentarse en el lugar santo, que lea y entienda. Ciertamente que estas palabras se refieren a los últimos tiempos y no podemos saber si estamos o no estamos en ellos porque el momento preciso referente a ese momento, a ese instante histórico, se lo ha reservado Dios para sí mismo, pero la situación de la Iglesia es tal, el ambiente que estamos presenciando es de tal manera y los signos que están entre nuestros ojos son tan claros y tan evidentes que hacen muy difícil, que hacen muy difícil rechazar la idea de que la abominación de la desolación, sea lo que fuera, a lo que se refiera con esta expresión, nuestro Señor Jesús, se hacen muy difícil, digo, rechazar la idea de que la abominación de la desolación, sentada en el lugar santo, no la tenemos ya presente ante nosotros. Claro, que muchos dirán, es imposible hablar de la abominación de la desolación y mucho menos asignarla a este momento histórico o a otro preciso, porque se trata de una profecía. Y las profecías se refieren siempre al futuro. De tal manera que según estos conceptos, según estas normas, las profecías nunca jamás se pueden ver, porque siempre se refieren a un futuro, y el futuro, como sabemos todos, nunca llega, porque siempre vivimos en el presente. Eso sucederá cuando suceda. Eso es un futuro que solo Dios conoce. No se puede hablar de que la abominación de la desolación, sentada en el lugar santo, la tenemos ya presente ante nosotros. En definitiva, y según esto, nunca se podría hablar de que la abominación de la desolación, la tenemos presente ante nosotros. Nunca se podría decir que la estamos viendo. En definitiva, estas palabras de nuestro Señor, carecerían de sentido. Y sin embargo, si acudimos a la lógica, vemos que nuestro Señor dice literalmente, cuando veáis que la abominación de la desolación se sienta en el lugar santo, luego se puede ver. Luego, el momento en que la abominación de la desolación, sea lo que fuere, a lo que se refiere nuestra Señora con esa expresión, ese momento estará a la vista, será perceptible ante los ojos de los que no quieran cerrarlos, y será audible por aquellos que no quieran cerrar sus oídos. Cuando veáis la abominación de la desolación, sentarse en el lugar santo, el que lea entienda. Claro, que de todas formas, las palabras de nuestro Señor Jesús, como todos sabemos, han sido absolutamente descalificadas. Y han sido descalificadas, porque como sabemos muy bien, la nueva iglesia, que ha sustituido a la fundada por nuestro Señor Jesucristo, y que ha persistido durante más de veinte siglos, porque la nueva iglesia modernista, ha destruido las dos fuentes de la revelación. Como sabemos, amados hermanos, las dos fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la Tradición. Pero la iglesia modernista ha destruido ambas fuentes, y las ha destruido radicalmente. La Sagrada Escritura la ha desvalorizado por completo, la ha desprovisto de su valor sobretural, e incluso de su valor natural. La Sagrada Escritura, en lo que tenga de verdad, o sea algo distinto de las fábulas o de las imaginaciones, depende, según las doctrinas historicistas, depende del momento histórico en que sucede, es interpretado por los hombres. Porque, a partir de las doctrinas difundidas por el modernismo, por la religión modernista, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, dirigida a los hombres, y contenida por los libros sagrados, la Sagrada Escritura es interpretada por los hombres. A partir de ese momento, establecido por el modernismo, no es la Sagrada Escritura la que rige la conducta de los hombres, el comportamiento humano. Son los hombres los que, con su propio pensamiento, con su propia estimación, y con su propio criterio, son los que deciden en qué medida la Sagrada Escritura dice verdad, o no dice verdad, o en qué medida se adapta a este momento histórico, o no se adapta, o no se adapta a ninguno. Son las doctrinas llamadas historicistas. De manera que, en ese sentido, la Sagrada Escritura ha sido por completo descalificada. Si a eso añadimos, el liberalismo protestante, las doctrinas liberalistas protestantes, que se han introducido en la Iglesia Católica, y que han destruido todo lo sobrenatural, y por lo tanto han dejado también reducida la Sagrada Escritura a lo puramente natural, ausente de todo contenido sobrenatural, y por lo tanto de toda referencia a los valores supremos y a Dios, si a eso referimos, añadimos, las doctrinas racionalistas que se han extendido, o han sido extendidas a manos del modernismo, dentro de la misma Iglesia Católica. Los doctrinas racionalistas que han pretendido establecer que todo lo que sucede con apariencias de sobrenatural tiene una explicación puramente natural, por ejemplo, los milagros. Si, por ejemplo, se dice, no, no, no hubo tal multiplicación de los panes, hubo simplemente un problema de distribución. Nuestro Señor Jesucristo exhortó a la gente para que cada cual repartiera lo que tenía entre los demás, y así hubo comida abundante para todos. Y ese criterio se aplica absolutamente a todo lo que es, a todo lo que tiene contenido sobrenatural dentro de la Escritura. Lo mismo que se destruye el valor sobrenatural de los milagros, la realidad de los milagros, como obra de Dios, el poder divino, pues se destruye todo lo que tiene una raíz o un contenido sobrenatural. Por otra parte, se insiste en la idea en que Jesucristo fue un puro hombre, carente de toda condición que haga referencia a la divinidad. Un puro hombre, un puro hombre honesto, si se quiere, revolucionario, por supuesto, y promulador y defensor de todo lo que son valores puramente humanos. Se llaman valores puramente humanos aquellos que la humanidad hoy día considera según su propia racionalidad, según su propia sabiduría entender, y que no hacen referencia alguna ni a Dios como creador del hombre, como creador de la naturaleza, ni que tengan contenido alguno sobrenatural. Destruida la Sagrada Escritura, y vamos abreviando, pues la Iglesia modernista ha procurado también destruir la segunda fuente de la revelación, que es la tradición. Y a tal punto la Iglesia modernista ha destruido la tradición que hoy día nos encontramos con el absurdo de cualquier cristiano que pretenda que comporta su vida, su fe, sus creencias, a la tradición es perseguido prácticamente como hereje. Tradicionalista. Es un tradicionalista. Hoy se considera que los que intentan vivir según las enseñanzas de la tradición, pues se consideran, se les llama, se les coloca el San Benito de tradicionalistas, se dice que están obsoletos, que están fuera del espíritu del Vaticano II o de la nueva Iglesia, y que no están conformes ni con testes con lo que es la verdadera Iglesia, la nueva Iglesia, que en realidad y en definitiva es la Iglesia modernista. Sin embargo, un cristiano que no comporte su vida, sus ideas, sus criterios a la tradición, en absoluto puede llamarse cristiano. ¿Cómo puede darse un cristianismo sin tradición? Sin embargo, la Iglesia modernista se ha preocupado con gran insistencia y con gran eficacia, por cierto, en destruir también la segunda fuente de la revelación, que es la tradición. Por otra parte, se ha destruido la idea y el concepto de la Iglesia Católica. Ya no existe la Iglesia Católica. En todo caso, la Iglesia, una Iglesia, que es en definitiva la nueva Iglesia. Una Iglesia en la que ya no se da culto a Dios, sino al hombre. Es la Iglesia del hombre, no la Iglesia de Dios. Es la Iglesia modernista. Ya no se habla de la Iglesia Católica. Ya incluso se dice que ni siquiera Dios es católico. Dios no es católico. Si Dios no es católico, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? El concepto de la Iglesia Católica ha sido desterrado, científica, confiéndida, confiéndida y eficazmente de la mente, del ánimo y del corazón de todos los fieles de la Iglesia Universal. La Iglesia, pero no la Iglesia Católica, la una santa católica apostólica y romana Iglesia. El resultado ha sido que, como decía al principio, según las palabras de nuestro Señor Jesús, la abominación de la desolación, que llegará un momento que se sentará en el lugar santo para establecer su reinado, no se verá en ninguna parte como se va a ver. Ya no existe la revelación, ya no existe la Sagrada Escritura, ya no existe Jesucristo que nos ha revelado el contenido de la Sagrada Escritura, nos ha revelado su divinidad, nos ha revelado la misión que ha venido a traer a este mundo, nos ha revelado todo el maravilloso mundo del surnatural, el misterio de su amor, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya, lo único que existe actualmente, porque prácticamente se puede decir que la Iglesia ya no aparece por ninguna parte, incluso que no existe, aunque esa afirmación es relativa, porque la Iglesia como tal no puede desaparecer, según las progresas de nuestro Señor. Las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ellas. Es el efecto, no puede desaparecer, según la promesa de Jesús, pero, y esto no puede negar nadie, porque es un hecho que está a la vista de todos, la Iglesia, la verdad Iglesia, la auténtica de la Iglesia, porque la que estamos viendo no es la verdad Iglesia, ni posee los dogmas de la verdad Iglesia, ni las creencias de la verdad Iglesia, ni la fe de la verdad Iglesia, ni la ética, ni la moral de la verdad Iglesia, ni la fe en los padres, en los santos, en la tradición, ni siquiera en el mismo Jesucristo, ni en la Virgen, etcétera. Entonces, la única que queda hoy es la Iglesia que se aferra a la fe de Jesucristo, que se aferra a la fe y a la tradición de la Iglesia, de la fe revelada por Jesucristo, recogida por los apóstoles, transmitida por los padres y apóstoles durante siglos, hasta nuestros días, y queda solamente pues un resto de Iglesia, lo que yo llamo y siempre he llamado la Iglesia Catacumbal, una Iglesia que vive como escondida, como vivían los cristianos de las Catacumbas. Digo como escondida porque incluso para practicar los actos de culto más importantes, como es la Santa Misa, tiene que practicarlos a escondidas o recorriendo muchos kilómetros o haciendo lo que puede porque los actos de culto, tal como había profetizado el profeta Daniel, el falso profeta le será concedido combatir a los santos y vencerlos, suprimirá el sacrificio cotidiano. Y hoy en día se puede decir que el sacrificio cotidiano está prácticamente suprimido, suprimido. de manera que en efecto la desolación la abominación de la desolación sentada asentada en el lugar santo estará ahí o no estará ahí. Será una profecía que ya está cumplida y ante nuestros ojos o no lo estará. Alguna vez habrá de estarlo, habrá de reconocerlo porque tal como las palabras del Señor no pueden fallar. Pero lo que sí es cierto es que sus consecuencias y los resultados están ante los ojos de forma tan evidente que como dije antes haría falta cerrarlos para no verlos o para no oír el clamor de lo que sucede taparse los oídos con tapones de cera. Cuando llegó este momento por supuesto que históricamente hablando podríamos hablar de los antecedentes de este momento todo lo que hicimos pero el momento cumbre de estos momentos el momento en el que estos momentos difíciles trascendentales históricos alcanzan su ceniz y hacen su eclosión es el momento en el cual la nueva iglesia modernista hace su declaración de guerra a la auténtica iglesia a la fe de Jesucristo a la verdadera tradición. ¿Cuál es ese momento? ¿Cuándo se produce ese momento? Ese momento se produce justamente en los momentos en que el Papa Juan XXIII en el discurso de apertura al concilio Vaticano II declara que la iglesia deja de combatir al mundo y a los errores del mundo y está dispuesta a abrirse al mundo a aceptar la doctrina del mundo y a ir de la mano con los criterios del mundo. Esa declaración o ese discurso tiene una importancia tan vital que realmente puede considerarse como la verdadera declaración de guerra contra la auténtica y verdadera iglesia. Ese discurso en el cual se dice que la iglesia deja de perseguir los errores y de condenar los errores y deja de considerarse enemiga del mundo y abre sus brazos al mundo para considerarse amiga del mundo y para caminar de mano con el mundo. Este discurso como siempre suele ocurrir con estas declaraciones con estas acciones está absolutamente en contra de la doctrina revelada. Recordemos por ejemplo las palabras clarísimas contundentes del apóstol Santiago contenidas en su carta la carta del apóstol Santiago es que no sabéis que decía el apóstol adúlteros decía el diálogo es que no sabéis que los que pretenden hacerse amigos del mundo se hacen enemigos de Dios no podéis ser a la vez amigos del mundo y amigos de Dios y dejando aparte ya la declaración explícita del apóstol Santiago nos vamos ya a algo más importante a las palabras mismas de nuestro Señor cuando nos recordaba vosotros no sois del mundo le decían sus apóstoles y sus apóstoles a nosotros no soy del mundo porque aunque estáis en el mundo no soy del mundo porque yo tampoco soy del mundo y lo mismo que me persiguieron a mí os persiguirán a vosotros y San Pablo establecía bien claramente que entre el mundo y la cruz de Cristo hay una incompatibilidad tremenda total y absoluta la cruz de Cristo es escándalo para unos y locura para otros el mundo no aceptará nunca la cruz de Jesucristo y sin embargo la cruz de Cristo es la enseña del cristiano es el camino único por el que ha de caminar el cristiano para conducirse a la vida la cruz de Jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida decían nuestro amado Señor Jesús hay una incompatibilidad absoluta radical total y entera entre el mundo y la cruz de Cristo entre el mundo y el Evangelio entre el mundo y el Jesucristo es imposible servir al uno y al otro estar con el uno y con el otro absolutamente imposible por eso a partir de ese momento que yo lo di a antes y al que he llamado la declaración de guerra institucional contra la verdad de la Iglesia a partir de ese momento comienza la demolición de la Iglesia así nos encontramos con el fenómeno en el que la Iglesia con su jerarquía a la cabeza pedigna a Asís nada menos que al santuario de Asís al santuario del pobrello de San Francisco va a entronizar encima del Sagrario por encima del Sagrario los ídolos los ídolos de la Paganía Buda y los demás y a hacer oraciones o pretendidas oraciones junto con los representantes de las llamadas otras iglesias todas las iglesias del mundo porque a partir de ese momento a partir del momento de la declaración de guerra institucional la Iglesia Católica junto con las demás todas son iguales el catolicismo el budismo el bramanismo el judaísmo el islamismo y todo lo que queramos el mismo Santo Padre ha dicho en una ocasión que lo mismo da Buda que Jesucristo que Mahoma que se puede uno salvar en cualquiera con cualquiera de estos personajes este es el momento en que empieza la auténtica demolición de la Iglesia tengamos en cuenta que la peregrinación a Asís al Centro de Asís con la entronización de los ídolos a la que fueron las supremas jerarquías de la Iglesia Católica acompañada de las jerarquías y representantes de todas las falsas religiones del mundo esta ceremonia se repitió más de una vez la llevó a cabo el Papa Juan Pablo II que si yo no recuerdo mal dos veces luego la repitió el Papa Benedicto XVI ese Papa a que las gentes le tienen tantísima estima yo ignoro la razón y el porqué a mí me extraña muchísimo la inconsistencia y la incongruencia de la gente porque hay muchas personas que ignorando el problema sin embargo establecen sus conclusiones sobre el problema yo por ejemplo he estudiado a fondo los escritos y la vida del Papa de la Iglesia XVI que antes fue el Cardinal Ratzinger y tengo un estudio hecho sobre los estudios del Cardinal Ratzinger que son perfectamente anticristianos absolutamente anticristianos el Cardinal Ratzinger también perdieron a la SIS a Santora de la SIS a mí me extraña que personas que apenas saben nada del Santora de la SIS de perdón del Papa Benedicto XVI y antes del Cardinal Ratzinger y ahora también porque ese concepto del Papa de Mérito es un concepto inventado por el mismo Cardinal Ratzinger pues que no saben del Cardinal Ratzinger o del Benedicto XVI nada más que lo que dice la prensa y no otra cosa sin embargo se atreven a establecer sus condiciones sus conclusiones definitivas como sabiendo más que nadie hermanos míos estas cuestiones son muy delicadas y tendríamos que acudir más al estudio al conocimiento de la historia al conocimiento de aquellos que realmente saben y que no pretenden engañarnos porque el mundo de hoy está repleto de falsos profetas de maestros en la fe mentirosos y que no son tales maestros y sobre todo la necesidad de acudir a la oración y a la vida de oración para que a la luz del Espíritu del Espíritu Santo veamos las cosas con claridad tal como nuestro Señor Jesucristo nos lo prometió cuando venga el Consolador el Espíritu de la verdad él los conducirá a la verdad completa y os enseñará todas las cosas lo mismo las pasadas que las presentes que las futuras hay mucha gente que se habrá hecho la oración jamás se habrá estudiado jamás y se habrá nada más que lo que dice la prensa la televisión pues ya se dogmatizan pontifican y establecen sus condiciones y sus conclusiones pero continuemos en este en esta en esta tarea emprendida por la Iglesia modernista de demolición de la Iglesia católica de demolición de la Iglesia de destrucción de la Iglesia entró como uno de los factores principales en la destrucción de la liturgia la destrucción de la liturgia fue uno de los principales factores para demolir la Iglesia en primer lugar de la destrucción de la lengua común los cristianos del mundo entero rezaban en la misma lengua el latín eso es que lo entendían o dejaban de entender pero era la lengua común de todos los cristianos tenía el poder de unificación en la fe y en las creencias y en la caridad a todos los cristianos del mundo entero el universo orbe pero ahora se introducen las lenguas vernáculas cada país tiene su lengua cada país tiene sus costumbres cada país tiene sus creencias y en la lengua en las costumbres en las creencias y en los ritos de cada país ha de llevarse a cabo la liturgia resultado de consecuencia en cada país en cada región y en cada lugar pues hay unas creencias completamente distintas porque como dice la religión les crees les orandi les crees tal como se reza tal como se lleva a cabo la liturgia eso es aquello en lo que se cree en lo que acaba creyéndose pero para abreviar la gran ofensiva de demolición de la iglesia alguien se preguntará ¿por qué estoy hablando de todo esto? decíamos al principio que hablar de la fiesta de la eucaristía en un contexto en que la idea de la eucaristía la realidad de la eucaristía y la fe en la eucaristía ha sido eliminada destruida radicalmente del ánimo y del corazón de todos los fieles no tiene mucho sentido o en todo caso hay que lograr esta fiesta encuadrándola en su debido contexto histórico que es lo que estamos haciendo aunque a muchos los escandalice decíamos que dentro de esta tarea de demolición de la iglesia que comenzó bueno comenzó cuando queramos cuando quieran los historiadores pero no cabe duda que el momento el momento clave en el que comenzó la gran ofensiva fue el discurso de Juan Pablo de Juan XXIII dentro de esta tarea de demolición entra la gran ofensiva contra todos los sacramentos la ofensiva contra los sacramentos la iglesia ha sido mortal radical y definitiva además hay que reconocer que ha sido llevada a cabo con tal cuidado con tanta eficiencia que prácticamente ha logrado todos los frutos que pretendía lograr en primer lugar la eliminación del bautismo la eliminación de la necesidad del bautismo ya no es necesario el bautismo ya no es necesario porque todos los hombres que nacemos en este mundo por el hecho de formar parte de la naturaleza humana estamos automáticamente salvados porque del momento en que nuestro señor Jesucristo se hizo hombre y tomó sobre sí la naturaleza humana desde ese momento todo hombre que viene hasta el mundo todo hombre que entra a formar parte de la naturaleza humana automáticamente queda salvado nuestro señor Jesucristo nos salvó a todos con su nacimiento con su encarnación no con su muerte sino con su encarnación yo he leído los escritos de Juan Pablo II los tengo bien estudiados además de su vida y soy de lo que me hablo mis queridos hermanos ahí está los puede consultar el que quiera el concepto falso de la salvación universal que fue inventado por el teólogo Rane que fue el gran manipulador del concilio Vaticano II recogido luego por Juan Pablo II en sus encíclicas en sus enseñanzas en sus discursos y a partir de ese momento si los hombres nos salvamos automáticamente por el hecho de nacer como hombres pues ya no es necesario el bautismo entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo como tantas otras pues ya no tienen ningún sentido el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará pero estas palabras como digo como tantas otras de nuestro Señor quedan ya arrinconadas y sin sentido alguno por la gracia de Rane y de Juan Pablo II y de sus seguidores luego que el gran racismo piensa igual pensaba lo mismo Benedicto XVI y tantos otros y la iglesia actual la iglesia modernista esa destrucción de todos los sacramentos dentro de esta gran ofensiva emprendida contra la iglesia católica tiene lugar no de un modo lineal y de menos a más sino de un modo circular y simultáneo se lleva a cabo simultáneamente contra todos los sacramentos los sacramentos eso sí poniendo énfasis particular énfasis en aquellos sacramentos más importantes en aquellos momentos determinados en los cuales hay que hacer hincapié en la destrucción de este o de tal o de cual sacramento por ejemplo dentro de esto está comprendida la grande la enorme la radical y por otra parte de resultados óptimos la ofensiva contra el sacramento del sacerdocio hoy celebramos la fiesta de la institución del sacerdocio en la noche de la última cena la ofensiva que se ha llevado a cabo desde el concilio del concilio Vaticano II contra el sacerdocio yo que soy sacerdote y que he seguido esta ofensiva de cerca que la he estudiado de cerca que la he vivido de cerca y que la he sufrido de cerca ha sido una ofensiva tan radical tan absoluta tan demoledora que hoy día no queda prácticamente nada de lo que fue el sacerdocio en la iglesia de Jesucristo antes del concilio Vaticano II se empezó ya con el comienzo del concilio con la difusión de la doctrina de la crisis de identidad sacerdotal según la cual doctrina el sacerdote no sabía ni lo que era ni para qué era ni para qué estaba ni cuál era su función ni su papel en la iglesia esta doctrina que tuvo hacia los años sesenta y tanto en el acabado del concilio cobró tal auge y tal difusión en el mundo eclesial que prácticamente determinó la salida del sacerdocio de cientos y de miles de sacerdotes yo he presenciado todo eso lo he vivido todo eso hermanos míos amados no estoy hablando de oídas esa doctrina fue inventada por los geólogos modernistas que fomentaron y que llevaron a cabo el concilio Vaticano II y que después del concilio siguieron haciendo su labor demoledora llegó un momento en que los sacerdotes ya no sabían ni qué eran ni para qué estaban ni qué significaban ni cuál era su papel ni su cometido dentro de la iglesia de Jesucristo para qué sirvo yo ese momento además coincidió la doctrina realmente trabajó con eficiencia y con gran astucia coincidió con el momento de la exaltación de los seglares los seglares tenían más importancia que los sacerdotes el seglar el ese de Dios el seglar se llegó a decir ha habido oprimido durante 20 siglos por el clero esclavizado oprimido por el clero durante 20 siglos ha llegado la hora ya de los seglares y entonces ocurrían cosas extraordinarias yo sé de cierto obispo mejor dicho arzobispo que llegó a decir con gran seriedad en aquella época y yo lo conozco que decía que en el Vaticano la guardia suiza saludaba cuando pasaba por delante de Dios un seglar pero no hace ningún caso ni saludaba cuando pasaba por delante de Dios un sacerdote fue el momento en que aparecieron lo que llamamos los sacerdotes sacristanes los sacerdotes predicando los sacerdotes haciendo lecturas en la misa los sacerdotes distribuidos en la comunión los sacerdotes mangoniando en la iglesia queriendo ser más importantes que el sacerdote y el sacerdote aguginado asustado empequeñecido los sacerdotes sacristanes por otra parte la profusión y la abundancia de los ministros eucarísticos llegó un momento en la iglesia un momento que actualmente lo estamos viviendo en que prácticamente todo el mundo podía dar la comunión es curioso y hasta cómico porque todas estas cosas no dejan de carecer de comicidad yo me acuerdo cuando empezaron a abrir la mano abrir la mano con la permisión para que los seglares distribuyan la Sagrada Eucaristía pues era una permisión muy estricta solamente en aquellos lugares y países donde la costumbre esté establecida solamente para aquellos seglares asesión la lista de los seglares que podían distribuir la Sagrada Comunión una lista de 5 o 6 tipos de seglares que podían distribuir la Sagrada Comunión a los pocos meses la lista de 5 o 6 de seglares que podían distribuir la Sagrada Comunión eran 50 o 60 y al poco tiempo eran al menos 500 y en la actualidad de todo el mundo me acuerdo de un día que estaba yo en la iglesia de mi pueblo a media tarde haciendo la oración claro yo como fui tan viejo y he vivido otras épocas y otras costumbres y otra fe pues claro estaba yo en la iglesia de mi pueblo haciendo la oración en la capilla del Santísimo pues yo también sabía que tenía la costumbre de quitar al Santísimo del altar mayor y ponerlo en algún rincón de la iglesia y veo que llega una señora de la calle una señora de la calle yo no conocía de nada yo además yo estaba en mi pueblo de paso y llega una señora de la calle abre el sagrario por lo visto estaba la llave ahí al uso de todos ser service sirve a ser cada cual y llega abre su bolso de manos saca unas cuantas hostias sagradas las mete en su bolso de manos vuelve a cerrar el sagrario cierra el bolso de manos y se vuelve a ir a la calle no se a donde iría de tal forma fue valorizado el laicado que al mismo tiempo y en consecuencia y en proporción fue desvalorizado el sacerdote pero hablando de la grande ofensiva contra los sacramentos está la ofensiva desencadenada y este día podríamos llamarle el punto neurálgico de la cuestión de la que estamos hablando la ofensiva desencadenada contra el sacramento del matrimonio en este punto el ataque del modernismo contra el sacramento del matrimonio ha sido feroz en primer lugar se cambió la doctrina en puntos esenciales y principalísimos que todo el mundo conoce y en otros puntos que el mundo no conoce pero que también son importantes por ejemplo se cambió la doctrina de que el fin principal del matrimonio es la apropiación de los hijos para establecer que el fin principal del matrimonio es el amor bueno efectivamente uno de los fines del matrimonio es el amor que duda cabe si no donde está ese sacramento pero durante 20 siglos la iglesia estuvo predicando y que le dejó establecido que el fin principal del matrimonio es la apropiación de los hijos otra parte y esto lo sabéis todos hermanos queridos muy queridos se atacó la doctrina establecida por nuestro señor jesucristo con respecto al matrimonio de su indisolubilidad el matrimonio es indisoluble un solo hombre con una sola mujer y para toda la vida porque este hombre y esta mujer que se han prometido amor y el amor es el amor es auténtico el verdadero el amor es para siempre el amor no tiene condiciones el amor no es para llevarlo a cabo los lunes miércoles y viernes pero no los martes jueves y sábados el amor no es no es para como los melones para llevarlo a cabo a la cata si me conviene bien nos vamos a casar si me conviene bien si no nos conviene pues mal la promesa de amor que se dan o que se aman un hombre y una mujer era eterna era total era sin condiciones era para siempre como son las promesas de amor de amor verdadero se atacó la indisolubilidad del matrimonio y se atacó la enseñanza de jesucristo bien claro el que el que expulsa de su lado a su mujer se separa de su mujer y se junta con otra comete adulterio y expone a su mujer también al adulterio claro esto fue posible porque la misma iglesia que durante más de 20 Hirlos había sido quizá la única institución en el mundo que había seguido defendiendo la institución la indisolubilidad matrimonial la misma iglesia admitió legalizó el divorcio lo cambió de nombre para disimular engañar a los tontos los tontos se dejan engañar fácilmente pero utilicemos la inteligencia a partir del momento en que la iglesia legalizó el divorcio pues cualquiera puede ir a la parroquia próxima a presentar cualquier subterfugio y decir bueno es que cuando yo me casé pues no estaba en la totalidad en mi sentido no era un hombre maduro no era una mujer madura y por lo tanto mi matrimonio pues nulo ya está su matrimonio anulado a la iglesia católica admitido en realidad lo que llaman la nulidad del consentimiento matrimonial pero la nulidad es el divorcio y no solamente eso sino claro una vez que se ha abierto la brecha y se ha vuelto uno de espaldas a la ley de Dios y se ha burlado del mismo Dios pues viene todo lo demás después de legalizar el divorcio y negar la indiscriminidad matrimonial pues se ha llegado a legitimar los matrimonios los llamados matrimonios sexuales que se ha llegado a legitimar los llamados que no son tales ni pueden serlo porque eso es una aberración los matrimonios homosexuales un hombre con un hombre una mujer con una mujer pues sí hasta el mismo santo padre el vaticano recibe con todos los honores a los matrimonios homosexuales esto está publicando la prensa con fotografías y con vídeos todos los días los llamados matrimonios homosexuales hasta esa aberración a este lugar de aberración se ha llegado de bajeza más todavía por si eso fuera poco se ha llegado a legitimar un pecado que nuestro señor lo había hecho como tal pecado y el pecado gravísimo el adulterio ahora un señor que se ha separado o una señora que se ha separado del otro cónyuge y se ha unido con otro y se ha casado o dejado de casado que vivimos juntos en forma matrimonial o sea en adulterio pues se la reconoce como situación legítima como situación formal como que es una situación que la iglesia acepta plenamente e incluso se les administra el sacramento que le hiciera horror eso sí que se lo indica por fanación y un auténtico y un auténtico una auténtica blasfemia y así se legitima el adulterio y de hecho hoy día está legitimado el adulterio de manera que como digo el ataque contra el matrimonio ha sido feroz pero es que aún no ha sido peor si cabe el ataque contra el sacramento de la confesión y de la eucaristía precisamente hoy estamos en la fiesta de la institución de la eucaristía el ataque contra el sacramento de la confesión ha ido de mano contra el sacramento contra el ataque contra el sacramento de la eucaristía la razón es por eso porque una vez anulados los conceptos de pecado ya no existe el pecado porque la conciencia humana es autónoma no depende de ninguna ley exterior de ella cada uno decide en su propia conciencia lo que es honesto lo que es deshonesto lo que es pecado lo que no es pecado lo que es bueno lo que es malo una vez destruido el concepto del pecado pues en ese caso y destruido también el concepto del sacrificio destruido el concepto del sacrificio pero hermanos míos muy amados podéis suponer lo que eso significa éramos enemigos de Dios por el pecado estábamos condenados a la condenación eterna y Jesucristo con su muerte con el sacrificio de la cruz con su amor demostrado hasta la muerte en el sacrificio de la cruz nos salvó a todos pues bien la idea del sacrificio eliminada por completo en ese caso desaparecido la idea del sacrificio desaparecido el concepto del pecado por el sacramento de la confesión y el sacramento de la eucaristía prácticamente quedan eliminados Juan Pablo II aprobó el camino catecumenal el camino catecumenal elimina de la misa la idea del sacrificio Jesucristo no nos redimió con su sacrificio en la cruz eso eliminado el mismo Ratzinger decía igual en el libro 16 decía que no se puede admitir que Dios Padre llegara hasta la crueldad de permitir que su hijo muriera en un suplicio vergonzoso como el de la cruz lo mismo que dice el camino catecumenal por lo tanto se llega a la misa a la misa de fraternidad a la misa de resurrección a la misa gloriosa pero no a la misa de sacrificio el cual se elimina de la misa como se ha eliminado prácticamente la misa del nuevo sordo llamada el nuevo sordo que es la misa creada por y para los protestantes la misa del nuevo sordo fue creada por una comisión de seis protestantes y tres católicos de los cuales de los tres católicos el jefe el principal el arzobipo Mugnini era mazón esa es la misa que estoy diciendo en la iglesia actualmente todos los días y en todas partes si alguno se escandaliza de oír la verdad pues esta es la verdad que se escandalice la verdad es la verdad aunque nadie la diga claro una vez que se establece la libertad de conciencia cada uno depende de su propia conciencia la libertad de culto la libertad de pensamiento pero es que hasta el mismo santo padre en algunos documentos oficiales de la iglesia como es por ejemplo en el documento amor y leticia el famoso documento amor y leticia del santo padre ahí se niega el concepto de la intrínseca maldad del pecado mortal por ejemplo cuando se admite que los adulteros que viven en adulterio se pueden considerar también que viven una situación conforme a la voluntad de Dios se pueden considerar como miembros vivos de la iglesia también ahí se establece de manera que está la ofensiva contra la misa en la cual desaparece el sentido del sacrificio y la muerte de Jesucristo en la cruz la misa convertida en misa protestante está en íntima relación contra la ofensiva contra la eucaristía y aquí sí que es el ceniz y el punto radical el culminante de la tarea de demolición de la iglesia modernista contra la iglesia católica hay que destruir la eucaristía y de hecho prácticamente se puede decir que no porque la eucaristía es el sacramento de vida es el sacramento central de todo el culto católico de toda la vida católica y es el sacramento por el cual la vida de Jesucristo se nos entrega y se nos transmite a nosotros empezaron rechazando el concepto de transsustanciación que fue establecido como dogma de fe en el concilio de Trento que el que se rechazara el concepto de transsustanciación es decir que el pan y el vino se convierten dejan de ser realmente pan y vino a pesar de que conservan los accidentes exteriores olor color sabor pero las sustancias de pan y vino desaparecen y se convierten realmente en el cuerpo alma y sangre y también debilidad de nuestro señor Jesucristo pues ahí está Jesucristo completo tanto bajo la especie de pan como bajo la especie de vino este concepto de transsustanciación ha sido radicalmente rechazado empezando por el carnal de Asingen Rahner y todos los ciudadanos modernistas y hoy día en la iglesia está oficialmente rechazado el concepto de transsustanciación a pesar de que está reconocido como dogma en el concilio de 30 como dogma la ofensiva contra el sacramento de la eucaristía comenzó con la perdición de la distribución del sacramento eucarístico en la mano de los fieles antes los fieles se acudían con toda devoción a recibir el sacramento el cuerpo del señor de rodillas con velo o sin velo pero con gran devoción ahora no ahora en la mano en la mano yo recuerdo cuando empezó esta costumbre que luego se convirtió en norma universal primero se trató de introducir como costumbre es el truco de siempre utilizado por el modernismo y luego ya se establece como norma y como norma obligatoria la comunión en la mano yo he estado durante tantos años y aún no diría si ahora ya porque no puedo celebrar ante el público porque yo estoy inválido de las piernas y tengo que celebrar misa privada en mi casa y sentado pero si no cuando lo celebraba para los fieles en cualquier iglesia pues a quien llevaba en la mano pues yo como está permitido por la iglesia no le daba la comunión en la mano a pesar de que no me daba ninguna gracia no me hacía ninguna gracia pero en fin ahí empezó el descrédito del sacramento eucarístico los fieles empezaron a perder el fervor al sacramento eucarístico empezaron a pulular los ministros eucarísticos cualquiera puede dar como he dicho antes cualquiera puede dar la comunión y puede dar la comunión hasta un crío hasta una quinceañera o una quinceañera o una minifaldera en este sentido los escándalos y las profanaciones cometidas en la llamada jornada mundial de la juventud han sido más que escandalosos las profanaciones cometidas contra la eucaristía en las jornadas mundiales contra la juventud los adores sentados y las quinceañeras y minifalderas y unos y otros todo el mundo repartiendo la eucaristía en cubos de plástico etcétera 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 y el fervor de la eucaristía ha desaparecido prácticamente del pueblo cristiano ahí se han utilizado toda clase de trucos incluso de altimañas que pasan desapercibidas pero los fieles pasan desapercibidas y nadie se entera pero están ahí con gran astucia y debilidad por ejemplo en la misa del Novo Sordo cuando llega el momento de los ofertores se dice este pan que será para nosotros pan de vida para nosotros es la creencia protestante se hace pan de vida pero para nosotros según lo creemos lo que creemos nosotros no es que se convierta en el cuerpo de Jesucristo y que para nosotros es aquello según lo que creemos nosotros o este que será para nosotros será para nosotros cale de salvación y ahí queda la fórmula para nosotros ahí introducida supersticiamente como el que no dice nada a tal punto ha llegado la falta de devoción en el cerramiento eucarístico como resultado de esta granísima ofensiva contra la eucaristía que hoy día en las misas populares prácticamente y esto lo sabe todo el mundo todo el mundo comulga sin confesarse todo el mundo comulga en pecado mortal y donde quedan las palabras de Jesucristo y donde quedan enseñanzas de la iglesia y donde quedan los avisos gravísimos de San Pablo en los primeros corintios vamos a escuchar literalmente aquí las tengo anotadas las palabras de Jesús a este respecto contenidos en San Mateo capítulo 7 verso 6 dice así el Señor no deis las cosas santas a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos no sea que las pisoteen con sus patas y al revolverse os despedacen no deis las cosas santas a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos no sea que las pisoteen con sus patas y al revolverse os despedacen que cada cual las interprete como quiera para estar allí en Mateo 7 6 por eso llega un momento después de esta ofensión universal contra la Eucaristía que nosotros como cristianos habíamos de preguntarnos pero bueno hoy además celebramos la fiesta de la institución de la Eucaristía del sacerdocio de la Santa Misa la promulgación del sacramento del amor la despedida del Señor con sus promesas su discurso de la última cena etcétera etcétera pero entonces ¿qué es la Eucaristía? para comprender la Eucaristía que de esto habría que hablar tanto que no acabaríamos nunca y claro no es de este lugar ni de este momento ni de ninguno no podríamos pero para comprender la Eucaristía habría que darse cuenta de esto de esto Jesucristo en la cruz dio su vida por nosotros Jesucristo en la Eucaristía da su vida para nosotros para que hagamos nuestra su propia vida en la cruz dio su vida por nosotros su amor llegó a tal extremo que quiso dar su vida por nosotros en la Eucaristía da su vida para nosotros vamos para entenderlo de alguna forma a donde llega a nuestro entender lo que es el amor humano el amor simplemente humano y el amor divino humano todo amor cuando es verdadero amor es una participación del amor divino no olvidemos que Dios es el infinito amor en su esencia es todo amor decía San Juan que Dios es amor él identificaba a Dios con el amor y efectivamente Dios es el amor infinito ni más ni menos Dios es el amor infinito y todo amor verdadero es una participación en el amor infinito pues bien el amor humano cuando es verdadero amor también es dignísimo porque también es una participación en el amor infinito aunque no sea una participación tan intensa y tan perfecta como el amor divino humano que es una participación mucho más intensa mucho más perfecta que el amor simplemente humano aún elevado por la gracia claro en este sentido tendríamos que preguntar entonces ¿qué es el amor? ¿en qué consiste ese misterioso atractivo? atractivo inexplicable inefable maravilloso dulcísimo que supera todo entendimiento ese atractivo que sentimos ante la persona amada porque no es lo mismo amar que estar enamorado el verdadero amor significa enamorarse el verdadero amor a Jesucristo significa enamorarse de Jesucristo como en el amor simplemente humano un hombre se enamora de una mujer o una mujer se enamora de un hombre y ese amor cuando es verdadero puede ser dignísimo aunque el amor divino humano ahora le supera indignidad en la medida en que lo sobrenatural supera pues algo meramente natural aunque esté elevado por la gracia pero entonces ¿en qué consiste esa atracción misteriosa? esa atracción misteriosa que se siente ante la persona amada y ante la cual uno confía se reconoce que está enamorado porque repito no es lo mismo amar simplemente que estar enamorado ¿en qué consiste? no olvidemos como acabamos de decir que el verdadero amor es Dios que Dios es el amor infinito entonces la atracción ante el amor que produce el amor la atracción ante la persona amada es la atracción hacia el bien hacia la bondad hacia la belleza hacia la verdad hacia la justicia la atracción hacia la belleza la atracción que produce en nosotros el bien la atracción que produce en nosotros la verdad la atracción que produce en nosotros el sentido de la justicia el sentido de la bondad de la belleza de la verdad de la auténtica verdad Pero cuando esa verdad, cuando esa belleza, esa justicia o esa bondad son infinitas, entonces la atracción que producen en nosotros, siempre es criatura, es inconmensurable. No se puede narrar, no se puede escribir, no se puede medir, ni pesar, es inconmensurable porque es una atracción ya infinita, en la medida en que somos capaces de sentir y de ser atraídos por la infinitud. El amor, aun el amor humano, cuando es verdadero, es la atracción hacia lo bello, hacia lo verdadero, hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo digno. Y a eso es lo que llamamos enamoramiento. Es inexplicable, no podemos explicarlo, como no podríamos explicar lo que es el amor infinito. Podemos dar muchas explicaciones, muchas razones, muchos interlugios y todo lo que queramos, pero nunca llegaremos a explicar de forma exhaustiva, porque es infinito, lo que es el amor con A mayúscula. Pues bien, tengamos en cuenta, que lo que se produce en la Eucaristía, lo que se lleva acá en la Eucaristía, con respecto a nosotros, es un verdadero intercambio de vidas. Jesucristo en la Eucaristía nos da su propia vida, para nosotros. Su vida, Él nos la da para que la hagamos nuestra. Y como el amor siempre es una relación de reciprocidad, Él tiende a bien tomar la nuestra como la suya propia. La nuestra pasa a ser su vida, su vida pasa a ser nuestra vida. El que come mi carne y vive mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. El que pierda su vida por mí, por amor de mí, ese es el que encuentra su vida. De manera que la única forma de encontrar la propia vida, y de vivir la propia vida, es perder la propia, para vivir la de Jesús, insertada en nosotros, esa de nosotros. De tal manera, que se llega a una fusión de vidas, bien entendido, que no se trata de una fusión de personas, de una confusión de personas. Cada cual sigue siendo cada cual. Jesucristo sigue siendo Jesucristo, y el hombre sigue siendo la criatura humana, sigue siendo la criatura humana. No hay confusión. La criatura humana no se puede convertir en Dios, ni Dios se puede convertir en una criatura humana. Pero, manteniendo cada cual, su individual personal, sin embargo, la fusión es tal, la interpretación es tan grande. El amor humano, o el amor divino humano, es un analogado de lo que sucede en el seno de la Trinidad. En el seno de la Trinidad, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, sino un solo Dios. Son distintos, absolutamente distintos como personas. Pero cada uno de los tres se identifica realmente con la misma y única esencia divina. En la esencia divina se identifican realmente los tres. El amor que los une, los identifica en la única y verdadera esencia divina. Dios es uno. Pero las personas que hay en Dios son tres personas distintas como personas. Pero su esencia, su naturaleza es única. La fusión es tal, que llegan a ser una sola naturaleza. Pero manteniendo la distinción de personas. En la Eucaristía nos unimos a Jesús y Jesús se une a nosotros. Y vamos a llevar a cabo una transmisión, transfusión de vidas tan íntima que llegamos a ser ambos como una sola naturaleza, sin serla. Porque nosotros no nos convertimos en Jesús ni en nosotros. Mantenimos la identidad de personas. No podía ser de otra manera. El amor siempre tiene que ser entre personas distintas. Yo te amo, tú me amas. Un yo y un tú. Entonces, esto es fundamental. Es Cristo que nos da su vida. Y a partir de ese momento, su vida es nuestra vida. Lo decía San Pablo. Jesucristo es vuestra vida. Lo decía en la Carta de los Colosenses. Porque Jesucristo es vuestra vida. Cuando leemos estas expresiones de la Escritura, las leemos, atendemos a leerlas o interpretarlas en un sentido meramente espiritual o metafórico. Y es real. Jesucristo es mi vida. Yo vivo por él. Él vive en mí, yo en él. San Pablo lo decía literalmente. Porque vivo yo, efectivamente yo. Pero ya no soy yo. Aunque soy yo. Pero ya no soy yo. Sino que es Cristo el que vive en mí. De manera que no se trata como ocurre en el amor humano. En el amor humano hay expresiones. Como mi vida, mi amor, tú eres mi vida, tú eres el todo para mí. Yo te comería a besos. Yo, etc. Que se quedan en expresiones. Porque nunca pueden llegar a convertirse en realidad. En expresiones. Pero en cambio en el amor divino humano, sí son realidad. Porque en el intercambio de vidas que a través de la Eucaristía se produce entre Jesús y nosotros, no se trata de un ver intercambio de pensamientos o de sentimientos. No se trata meramente de que yo vaya a pensar como Jesús, o a sentir como Jesús, o a comportarme como Jesús. Efectivamente lo es. Pero no es eso. Es mucho más. Es vivir en mí su propia vida. Él vive en mí. Siendo yo, yo mismo, Él vive en mí. Mi vida es la suya, no la mía. Vivo yo, pero yo no soy yo quien vive. Sino que es Cristo el que vive en mí. Decía San Pablo en la Carta de los Cártas. Y eso es la grandeza de la Eucaristía. Y esa es la miseria y la tristeza de que la gente vaya a acumular pisoteando la Eucaristía. Blasfemando contra la Eucaristía. Y perfanando la Eucaristía. Porque es una perforación contra el amor. El acto máximo de amor que Dios podía realizar con respecto a nosotros. Darnos a su Hijo para que su vida sea nuestra vida. Y para que nosotros, la nuestra, sea la suya. Porque cuando Jesucristo dijo que a partir de ahora ya no nos considería siervos, sino amigos. Esa frase, que también la acostumbramos a interpretarla en sentido figurado alegórico o meramente espiritual, es real. Somos sus amigos, pero tal, en el mismo sentido, en que la divinidad, en que Jesús entiende la amistad. La amistad no es un mero vivir de pensamientos comunes o de gustos comunes como dos hombres que son del club de Real Madrid. Y ambos son aficionados al Real Madrid y por eso son amigos. No es eso. Es la vida de Jesús. Los pensamientos de Jesús convertidos en mis pensamientos. Sus sentimientos convertidos en mis sentimientos. Sus deseos convertidos en mis deseos. Su vida convertida en la mía. Su muerte convertida en la mía. Porque sus sufrimientos son mis sufrimientos. Y los míos son los suyos. Porque cuando Dios sufrió, Él sufre conmigo. Como cuando Él sufría, saltándonos del tiempo, sufrimos nosotros con Él. Y cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Si morimos con Él, morimos, decía San Pablo. Y si vivimos, con Él vivimos. Porque si aquí vivamos, o sea que muramos, con Él vivimos y con Él morimos. Esta es la grandeza de la Eucaristía. Esta es la grandeza que conmemoramos en la fiesta de hoy. Esta es la grandeza que olvidamos por completo. Y nos dedicamos, nos arrastramos por el suelo a los charcos, a las sabandijas. Y a las creencias, y a las predicaciones de los falsos profetas, de los falsos maestros. Que hoy día por una, por lo que antaño fue la iglesia de Dios, y que hoy día ya no lo es. Hermanos míos y amados, para no ser más largo, ya somos demasiado largos. Que en esta fiesta de hoy tan maravillosa, tan sublime, una de las más importantes y bellas del año. Que el Señor nos bendiga, que la Eucaristía sea para nosotros aquello para lo cual Jesucristo mismo la instituyó. Y que produzca en nosotros esos frutos de amor, de alegría, porque Él también nos dejó su alegría. Porque nos dejó su vida, sus sentimientos, sus pensamientos, su destino y su gloria. Para que donde yo esté, quiero que estéis bien vosotros conmigo. Por eso algún día vendré a recogeros, para que donde yo esté, estéis bien vosotros también conmigo. Mientras tanto, y mientras me vís peregrinando en este mundo, yo estaré con vosotros todos los días, pase lo que pase, hasta la consumación de los tiempos. Gracias. Gracias.